Hola, buenas tardes. Soy Angelo Marsiglia, empeñador de la Selección Colombia en la rama femenina. Pues la lectura de los grupos que salieron para olímpicos es que, como lo esperábamos, iba a ser un grupo bastante fuerte. Son 12 selecciones que representan muy bien a cada uno de los continentes de las confederaciones. Colombia se ha preparado para este torneo y se sigue preparando. Y esperemos. Nos toca con el anfitrión, que es el primer partido, es un rival bastante fuerte. Hemos analizado mucho este tipo de rivales de alta jerarquía. También nos toca contra Nueva Zelanda, que lo acabamos de enfrentar en la fecha FIFA de noviembre, donde se nos hizo muy complejo ganarle también. Y por último tenemos a Canadá, que es uno de los fuertes. Es el actual campeón de Juegos Olímpicos. Y prepararnos en lo que queda de este camino, de esta recta final hacia los Juegos Olímpicos y poder sacarlo todo adelante. Yo pienso que no hay un rival a vencer. Yo pienso que cada partido va a ser importante para nosotros. De hecho, ese primer juego que tenemos con el anfitrión va a ser fundamental. El no perder, el poder sumar. Entonces, para ello, es importante ir día a día, paso a paso, partido tras partido. Entonces, tanto Francia, Canadá, como Nueva Zelanda, van a ser fundamental en esta fase de grupos. Y después, cuartos de final, semifinal y de mediante poder llegar a la final del torneo. La clave es lo que venimos haciendo. Partidos de alta jerarquía, desde que yo asumí el reto de director técnico de esta selección, hemos tenido rivales muy fuertes. El primero fue Estados Unidos, que va a estar en Juegos Olímpicos, que acaba de ganar la Copa de Oro. Después fue Nueva Zelanda, que casualmente no la vamos a enfrentar en la fase de grupos. Después, lo que fue la Copa de Oro, enfrentando a Brasil, enfrentando otra vez a Estados Unidos. Ahorita se viene México, que a pesar de que no estuvo en el Mundial y que no va a estar en Juegos Olímpicos, es un rival que ha crecido ostensiblemente a lo largo del tiempo y que se ha consolidado hoy por hoy en el fútbol femenino, dentro de los grandes del mundo y obviamente de su confederación como el OEDES con CACAF. Entonces, esos partidos preparatorios van a seleccionar nuestras 18 jugadoras que nos van a ir a representar en Juegos Olímpicos, porque es que la selección Colombia o las selecciones como tal es presente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ser muy objetivos dentro de la subjetividad del fútbol. Hay que seleccionar lo mejor para que compitan al máximo nivel. Yo pienso que la Copa de Oro nos dio un aprendizaje enorme, 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 porque es que los comportamientos de la selección se vieron muy claros de lo que queremos reflejar dentro de cada partido, dentro del terreno de juego. Pero hay que tener precauciones con rivales que de pronto, desde la parte condicional, son demasiado fuertes dentro del choque, dentro de la velocidad, dentro de la resistencia. Entonces, hay que adaptar un poquitico más esas salidas, aprender cuándo jugar de manera directa y empezar a combatir esos rebotes. Y en algún momento se va a dar para que nosotros sigamos en nuestro modelo de juego. Pero pienso que el balance es muy positivo, se ganaron dos partidos de manera contundente, se perdieron dos partidos con dos rivales que fueron al final los finalistas. No es excusa, yo pienso que nosotros tenemos equipo para palerle mano a mano a Brasil, como lo demostramos en ese segundo tiempo. Y Estados Unidos, que es una gran potencia, pero poco a poco nos vamos a ir acercando. Ya por hoy podemos decir que le generamos opciones de gol a estos rivales y la idea es algún día cambiar la historia y poderle ganar a este tipo de rivales y algún día estar en el top 10 del ranking físico. No, México, como lo dije, es un equipo que viene creciendo, que es un equipo que se va consolidando, viene desarrollando una idea de juego, que tiene una plasticidad dependiendo de los rivales que se enfrenta, cambia muy rápido de esquema dentro del juego, partido tras partido. Entonces, son rivales que nos exigen no solamente de la parte física, porque es un equipo con esa capacidad condicional muy fuerte, sino que es de la parte cognitiva, seguramente también nos va a exigir, vamos a ver qué nos ofrecen. Nosotros trataremos de ponderar nuestra idea, nuestro modelo de juego, pero ese partido va a ser de gran calibre para Colombia y va a ser un gran medidor. Y Guatemala, de pronto no es un equipo que tenga mucha trayectoria, pero nos va a servir para darle competitividad a unas jugadoras que necesitamos ver. Y eso es lo que queremos, que todas lleguen a ritmo competitivo y yo como entrenador no decir, bueno, hasta no la pude ver, sino que todas hayan sido vistas para al final sacar una lista de 18 jugadoras. Es curioso, es curioso porque teníamos en mente un partido contra Canadá, de hecho ya se estaban los diálogos para poderlo hacer en la fecha FIFA de mayo-junio, pero pues a raíz de la distribución de las selecciones en los grupos, conciencialmente caímos con Canadá en el grupo A, entonces ese partido por obvias razones se omitirá y estaremos buscando, estaremos buscando qué equipo, ojalá de alta jerarquía, que nos exija, no importa el resultado, sino qué importa, cómo podemos trascender, cómo nos pueden exigir y cuál va a ser la respuesta de Colombia, eso es lo más importante. Entonces esperemos que con los diálogos que vamos a tener próximamente, podamos tener un rival de alta jerarquía. Colombia está para competir, está para competir, hemos crecido bastante en este poco tiempo que llevamos a cargo de la selección, es una selección que tiene unos comportamientos diferentes en cuanto al control y la progresión, el manejo de la pelota, generar un partido mano a mano, independientemente del rival que tengamos enfrente. Toca adaptar muchas cosas que nos dejó la Copa de Oro, hay que ser muy autocríticos, hay que generar esas adaptaciones de la mejor forma y que el grupo, cada jugador, entienda cuál es su rol, dependiendo también lo que nos exige el rival o que nos va mostrando cada partido. Pero yo pienso que Colombia está para competir cada partido, está para clasificar y mediante llegar al podio, que es lo que todos queremos como una medalla histórica para nuestro deporte colombiano.